El doctor Messina encabezando ese grupo y comenzaron una ardua tarea que se fue cristalizando con el tiempo y bueno, a 25 años ha demostrado una excelente trayectoria y muy buen sistema que ha implementado que brinda una buena cobertura. En realidad la terapia intensiva desde un punto de vista estructural, el ambiente físico y parte de equipamiento existían de cerca del año 80 acá en el hospital, pero no había especialistas que pudieran hacerse cargo de la terapia intensiva. Y en el año 93, por primera vez, bueno, junto con Pablo, fuimos llamados por la administración de ese momento para poder implementar el servicio de terapia intensiva. Bueno, y así lo hicimos con, éramos cinco médicos inicialmente, que nos hicimos cargo del servicio, todos con trayectoria en terapia intensiva y luego de a poco fuimos formando nosotros gente para, o profesionales médicos, para seguir aportando profesionales para la institución. ¿Cómo está el propósito? ¿Cuándo la terapia intensiva ha crecido? Mirá, actualmente la terapia intensiva desde el punto de vista físico no tiene muchas diferencias con respecto a lo inicial. ¿Por qué no es necesario? Y en realidad el espacio físico es muy restringido. En este momento nosotros podemos trabajar a full con 7 barra 8 camas, no más de eso, además del equipamiento da para eso. Tenemos un médico de guardia especialista en terapia intensiva por cada día, hay jefes, subjefes. En realidad está el personal de enfermería, como siempre incondicional y muy bien formado. Y bueno, para darte una cifra, desde que se inauguró el servicio de terapia intensiva hasta ahora, han pasado 7.900 y pico de pacientes. Un promedio muy importante. Inicialmente ese promedio era un poco mayor mensual, porque no existía en Tandil el servicio de hemodinamia. Entonces nosotros atendíamos mucho paciente cardiológico, que ahora no es así. La accidentología es una buena parte de las internaciones que se tienen en servicios de esta característica, sobre todo el servicio hospitalario más que el privado, ¿no es cierto? Y realmente las medidas de prevención que se están tomando para tratar de reducir la accidentología han mejorado en ese sentido un poco, pero lamentablemente no alcanzan todavía como para que la terapia no se siga nutriendo de este tipo de problemas que afectan tanto a la sociedad y además que tiene un altísimo costo. Eso iba a decir, tiene un costo diario muy importante, ¿no? Sí, porque el politraumatizado grave es un paciente que no solamente requiere terapia intensiva, sino que requiere muchos procedimientos, mucho equipamiento. Y cuando sale de la terapia muchas veces necesita una internación relativamente prolongada y que lamentablemente muchas veces deja secuelas que terminan también provocando una inversión importante de parte de la salud pública, ¿no? ¿Hay alguna cifra óptima de camas en terapia por habitante? Y la verdad que lo que pasa es que depende mucho de la idiosincrasia de la ciudad, ¿no es cierto? Porque nosotros acá tenemos tres terapias intensivas, entre lo público y cuatro, con la del hospital de niños, ¿no es cierto? Que realmente alcanzan bien como para la ciudad que tenemos en este momento, pero lógicamente hay momentos del año que por una cuestión climática... Está, claro, porque bueno, Tandil es una ciudad particularmente fría. Ustedes saben que a veces tiene cifras de temperaturas tan bajas como puede haber de pronto en Ushuaia o en otra parte del sur argentino, y esto tenemos cantidad de enfermedades respiratorias o enfermedades relacionadas justamente con esto, ¿no es cierto? Además, todavía tenemos gente añosa que tiene enfermedades respiratorias crónicas ligadas a lo que era la industria metalúrgica en la industria de la piedra. Así que todo eso también aumenta un poco en estas épocas del año. ¿Manejable? Sí, es manejable. Uno siempre quiere más, porque por más que las cosas estén bien, uno siempre quiere que estén mejor. Y entonces la vara con la que la mide es la de uno, ¿no? Si uno va a comparar con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, bueno, Tandil es modelo en el sentido del sistema de salud pública que tiene y particularmente la terapia intensiva es uno de los pilares también de esta calidad. Bueno, como para cerrar, una fecha que se recordó internamente entre la gente de terapia solamente pensando en todos los que pasaron por este servicio y todo lo que queda por delante, ¿no? Sí, por supuesto. Nos hemos juntado muchos veteranos desde la primera época, médicos que han pasado por el servicio, bueno, enfermeros, y en realidad siguen ingresando gente joven, especialistas en terapia intensiva con muy buena formación y que, bueno, que de a poquito nos van sustituyendo en lo que es la diaria de terapia intensiva que se requiere mucha actividad física, muchas horas sin dormir y, bueno, para eso los jóvenes están óptimos.